Música Amigas y amigos del podio, muy buenas tardes nuevamente un programa más de esto que hemos denominado mano a mano con los distintos jugadores actuales y ex jugadores de acción juvenil de General Deza una, por supuesto, siempre con activo contenido como productora de este programa y agradecimiento enorme a también la cooperativa eléctrica de General Deza por el canal 2 de esta señal vamos como siempre los días martes a partir de la hora 21 y los miércoles a la hora 13 y 30 vamos a presentar en esta oportunidad un ex jugador de acción juvenil un jugador que ha vestido por mucho tiempo la camiseta burinegra que ha tenido muchos pasos, bastantes campeonatos jugados y bueno, sin duda ha sido un referente con respecto a su persona a su trabajo dentro del club y bueno, profesor de educación física hombre que está muy relacionado con las actividades deportivas en la ciudad así que vamos a presentarlo a nuestro invitado de esta noche Ariel Tora Ceballos ¿Cómo te va Ariel? Muy buenas tardes bueno, un agradecimiento enorme primero por haber estar presente aquí con nosotros y bueno, vamos a hablar un poco de tu vida futbolística ¿no? de tu historia con el balón que tenés en la mano ¿cuándo empezaste? ¿cuándo fueron tus primeros pasos en la actividad futbolística? bueno, Tora, gracias por venir y buenas tardes bueno, gracias a vos Fabián y a toda la gente que hace este programa que es hermoso he podido apreciar los reportajes anteriores que han hecho así que hay algo muy lindo no, gracias agradecido yo por darles la oportunidad de recordar todo lo lindo que nos dio esto y que nos da hasta el día de hoy el tema del futbol así que bueno, sí, hoy mi historia es muy larga pero es linda, es interesante por ahí para la gente que no sabe cómo uno empezó todo esto y nosotros realmente cuando empezamos a jugar en los partidos de barrio los partidos de barrio que jugamos por una medalla y que teníamos arcos con las bolsas de cebolla que hacíamos en las diferentes canchitas y nuestro barrio, el barrio Tanque que la primera cancha fue a la parte del tanque grande de agua y después la otra cancha que tuvimos es donde está actualmente la clínica de Urquía así que eran, ahí empezamos realmente en el barrio y después jugábamos con todos los vecinos de ahí en la calle también utilizábamos las plantas de arco a arco ¿Esto fue cuando empezaste 4 o 5 años? cuando empezamos de chiquito, sí, sí, con el que nos gustaba el fútbol, la pasión que teníamos con el fútbol a mi papá le encantaba el ciclismo, nada que ver con el tema del fútbol pero bueno, y después nuestro comienzo hace 50 años atrás Fabián por allá por los años 70 fue uno de los primeros equipos que empezamos a jugar en la canchita de Babi Alambrada en el mini estadio de aquella de Acción Juvenil en ese momento, yo lo que recuerdo era que eran campeonatos nocturnos y en el verano se hacían y bueno, en un principio jugábamos todas las categorías mezcladas y había chicos más grandes que después, bueno, también pasaron por Acción Juvenil como en el caso de Marquez, Sergio Tagliero muchos, muchos jugadores que han sido, digamos, referentes del club después en su momento pero eran más grandes que nosotros el mismo Color Garzabal que fuimos compañeros durante muchos años en varios equipos de Acción Juvenil bueno, ahí comenzamos con el Babi y jugábamos ¿y te acordás quién fue tu primer director Tagliero? el viejo, mi papá, el Leonel que tenía el equipo el Leonel era el técnico era un equipo conformado por chicos del barrio y hay unos primos también como con Carlos Chavarría, con Enos Riós, con el Memelo Balbuena con el Jaquito Zavala, el Santucho Zafadi te estoy nominando gente que por ahí algunos no están más acá claro y bueno, y eso era en el cancha de Babi después también, campeonatos hermosos venía muchísima gente y después también con la escuela primaria yo estudié en el campo claro y en la escuela Maino, en la escuelita de Legua Santo Tomás, que también se llamaba en ese momento y bueno, que después también le usé muchísimo a la escuela cuando hacíamos el entrenamiento con primera división acá para ir hasta el día de hoy, nos cargaron chicos pero vos sabés que eran campeonatos intercolegiales con Campo Caprivi, Colonia Lola, Punta del Agua, La Rosa eran todos, y nuestra escuela también eran familiar y era algo hermoso y se hacían los domingos a la tarde se hacían por lo general los días de domingo sí, había muchísimos chicos en la escuela de campo en la escuela rural, era una escuela rural así que yo digo que una señorita Edith y con la señorita Chichita Gattoli Edith Iñati después, al último en un jeep nos llevaban pero los recuerdos que teníamos esos torneos eran hermosos no teníamos, por lo menos yo no competía a nivel, por ejemplo, como es ahora en la Liga Río Cuarto pero sí, en el verano, eran todos los veranos me acuerdo que íbamos a la pileta y a la noche, a la vida del club y a la noche veníamos acá porque jugábamos nos tocaba jugar así, digamos, por semana a lo mejor una vez o dos veces por semana y Ariel, ¿y cuando tu papá te entrenaba? ¿qué te decía? ¿en qué lugar te ponía de la cancha? no, no, era una cosa que yo te contaba ahí fuera de cámara que jugaba de siete claro jugaba de siete ¿eras veloz? ¿eras rápida? no, más o menos no, no, no pero bueno, de siete empecé jugando en la cancha de Babi y bueno, después terminaba que en la acción juvenil de marcador de punta de marcador pero pasábamos por varios puestos porque en quinta división jugué de ocho jugaba de ocho en algún momento pero eso es muy importante para los chicos que nos dicen que tenemos que pasar por todas las posiciones hasta de arqueo hay que ser porque uno aprende a ver la cancha de diferentes sectores y está bueno, está bueno así que bueno eso era en un principio y después ya en la escuela secundaria yo estudié en la primera parte en Villa María en la escuela del trabajo y también ahí jugábamos campeonatos intercolegiales me acuerdo había una final con el Río Arabia en la cancha de ejercicio físico en la Plácita en la Plácita teníamos entre los trece y quince años más o menos y después también jugábamos con el profe Valdemarín un campeonato provincial en el embalse realmente no recuerdo el fútbol había era hermoso intercolegial cuando te fuiste a Villa María dejaste de jugar en acción juvenil no, no jugábamos porque yo estaba muy interno no, no, no hay una semana pero los fines de semana pero te digo en acción juvenil era ya que tengo más conocimiento cuando empezamos en quinta división con quince años dieciséis años hermoso porque esa fue la etapa de la cancha grande viste que después pasamos a recer a cuarta era la cuarta en ese momento la cuarta de división era la cuarta era la cuarta era el paso previo a la primera realmente hermoso con el chango chavarrí el pibe quintana estaban como técnicos y bueno la pasión que teníamos para venir a entrenamiento no había tanta carga horaria en ese momento viste y bueno era realmente muy lindo esto esta cancha acá ahora está un sueño esto no eran las condiciones que está ahora pero era realmente hermoso venir a entrenamiento después los sábados domingos era algo espectacular y entrenaban de lunes de martes a viernes entrenaban de martes a viernes de martes a la noche viste y bueno yo después también en la etapa ya de primera cuando estaba haciendo el profesorado de educación física me acuerdo que me tomaba un colectivo para llegar a horario y me bajaba en la terminal con el bolso ya preparado porque te daba la mochila para el profesorado y después para cambiarme acá me bajaba y venía directamente de la terminal acá al club acá al club exactamente y ahí qué técnico tenías bueno nosotros yo en el primer partido me hablabas de primera división en reserva en reserva te decía el chango ocho barrio que me suena mucho en ese momento y quién te hizo debut en primera división el debut de primera división no me olvido nunca porque fue una emoción tan grande Fabián habíamos entrenado yo estaba jugando en reserva en el año 82 estaba en quinto año secundario este porque después aparte de terminar en la escuela de trabajo vine y hice también secundario acá en los últimos años el 25 de mayo claro y en la semana entrenamos y me acuerdo que fue el sábado creo que fue la tarde golpeé en la puerta de mi casa el Osvaldo Riveto bueno el renombre del gringo de Arigia que le decíamos para nosotros no el gringo siempre fue un referente porque un jugador un excelente jugador no solamente desde esa sino que de la liga de Río Cuarto y lo teníamos como técnico el gringo y me fue a decir que bueno que me tenía que cuidar porque al otro día iba a estar en la primera en el plantel de primera y miré fue en Alberti en la cancha de Alberti o sea no era lo que ahora Alberti es duro y le juega a Alberti el equipo durísimo pero en ese momento era más duro todavía era rudo así que no se sabe no dorme esa noche los nervios y la alegría que tenía mi vieja pobre mi viejo también estaban chochos imagínate vos tenían 18 años pero era para nosotros era un pide para jugar hoy día los chicos seguramente que debutan antes pero en esa época debutar los 18 años era espectacular y Ariel ¿en ese partido jugaste ya de 4 o tuviste un poquito más de la vida? ese partido jugué de 3 Fabián jugué de 3 jugué de 3 lateral por izquierda y tengo una anécdota de eso porque después me emociona tanto todo esto porque jugaba el Pupo Domínguez jugador referente de Alberti y de Atene también y jugó en Acción Juvenil después cuando yo estaba estudiando en algún momento también trabajé con el Pupo que me hizo trabajar cuando él trabajaba en la salitera en los controles de Manu que hacía con su empresa y cada vez que nos encontramos me recordaba porque o sea lo mío era más rústico que el gozo pero el Pupo era un jugador ya hecho y no sé por qué estaba porque el Pupo no jugaba del lado mío y aparece una jugada cerca del túnel de ahí de la cancha de Alberti y lo voy a buscar y él va a recibir la pelota y me abre las piernas me pasó por abajo con la pelota y se fue por abajo en el Pupo una anécdota hermosa que me quedó en un recuerdo mira vos me acuerdo todavía ahora pero bueno eso fue año 82 en el 83 me fui a Colimba me fui al servicio militar me tocó en Buenos Aires en Villa Martelli también ahí tengo dos anécdotas muy bien si querés te las cuento no estamos así que vosotros tuviste la posibilidad de jugar allá no no pero fue una cosa de loco que de corajudo nosotros no Mario Sosa hicimos el alcoholismo juntos y vos sabés que tenía un primo que sé que jugó independiente en primera de la Carlota y lo fuimos a saludar qué sé yo fuimos fue Mario fue el Flasco Barber un loco que era de de la Cruz haciendo el alcoholismo con nosotros jugaba de 10 fue muy bien en el Flasco Alto y después te cuento por qué no lo vi jugar al Flasco y le dijimos si Mario no habrá posibilidad de ir a inscribirse para probarse independiente independiente no sabés que este muchacho que nos hizo el favor el primo de Mario que estaba jugando independiente en primera no me acuerdo el nombre y vos sabés que no sé cómo la cuestión que para la próxima semana tenemos la posibilidad de ir a hacer una prueba a independiente y nosotros en el servicio militar teníamos estábamos en un grupo en un que era como que hacíamos siempre guardia claro y 15 días de guardia y 15 días de descanso de descanso cuando nos daban descanso nos veníamos claro y vos podés creer que cuando nos dieron descanso yo tenía que al segundo o tercer día de la eran ¿cómo se llamaba esto? de Franco me vine no nos quedamos en Buenos Aires y con el flaco también se vino a la cruz claro extrañamos tanto nuestra localidad en ese momento que no vinimos nuestra familia no vinimos así que esa fue una y la segunda en la colimba una vez estamos en el batallón de Arsenal el 101 nosotros y al lado estaba el 601 y nuestros superiores coronel cabo y esos dos no tuvieron la mejor idea que hacer un partido entre los dos batallones por 15 días de Franco aparte del que teníamos claro por 15 días o sea que estabas un mes fuera del batallón fue un mes fue una batalla campal Fabián fue una guerra una guerra en el fútbol terminamos uno a uno y lo ganamos nosotros después de apenar en una cancha que teníamos en Villa Martini que nos decían nosotros no tuviera posible verlo que River entrenó muchas veces ahí en ese lugar en ese lugar así que Ariel realmente muchas cosas anécdotas para comentar Ariel y después que volviste de la colimba empezaste ya a seguir jugando en la acción juvenil seguimos jugando en la acción juvenil ahí ya habías debutado en primera así que bueno y bueno por ahí teníamos partido en primera a veces por ahí bajamos reservas también pero del año año 84 85 lo que recuerdo que formé parte del equipo ese que donde estaba Julio Contantín que era arquero Chiarita que jugaba también jugó en Belgrano que jugaba de tres bueno el Patro Edema Rudy muchísimos jugadores que venían de Villa Madrid y Río Cuarto que jugamos un torneo provincial si mal no recuerdo o Interliga y fue hermoso fue también estábamos en el plantel y por ahí entrábamos viste no era titular pero entrábamos en ese campeonato que fue pasé muchos torneos como jugadores en los campeonatos estos de provincial de Interliga y además después de otra parte como profe pero realmente hermoso esos recuerdos fueron esos partidos fueron hermosos ¿cuántas copas levantaste con la acción juvenil? yo en Juwanil en primera levanté cuando ascendimos en el 90 no tuve la suerte de como jugador de levantar en primera sí levantamos tres veces después como preparador físico pero como jugador en el 90 que ascendimos bueno la etapa del 85 86 por el 87 se había venido un poco abajo el club en esas cuestiones y bueno después cuando fue cuando se cuando se descendió en el año 88 que estaba el profe Pabón claro que había hecho un trabajo espectacular con muchos pibes pero la primera era como que no estaba tan bien y bueno de ahí de los chicos esos que salieron los tengo el Colo el Lorito mi primo el Aníbal el Aril Mana y muchos chicos más que realmente después fueron los que lograron tantas cosas con la acción juvenil en primera división el trabajo del profe Pabón fue excelente en lo que fue división inferior es por lo menos lo que me conta Ariel cuál fue la importancia que tuvo tu familia en esta vida futbolística que tuviste que vos decías mi papá fue el técnico pero tu mamá toda tu familia te apoyó siempre Fabián siempre nos apoyaron siempre estaban de acuerdo no teníamos tanta carga horaria nosotros era como que era el colegio y el fútbol pero siempre estuvieron en la par nuestra permanentemente mi viejo no venía tanto de la cancha mi viejo por ahí venía y que venía madre de mi abuelo que se sentaba en esa tribuna mi abuelo Pablo siempre venía así que era un apasionado del fútbol el abuelo y bueno y también cuando me acuerdo en la época cuando jugaba el Gumi 10 me jugaba el gringo Riveto Baraka mi abuelo se ponía en el auto para llevar a los jugadores a Río Cuarto o a Higiena donde jugaba y yo era chico y yo también iba con ellos y eso también le quería contar cuando terminaba los partidos que venía a ver que era chico de acción jugaba en la primera cuando jugaban ellos llegaba a mi casa agarraba el fútbol empezaba a patiar cuando lo paré era una cosa ya le venía la he venido viviendo desde muy chico y bueno y después fue todo lo que lo que pasé acá en la acción juvenil realmente hermoso diríamos una cosa de loco o sea momentos muy importantes y que te fueron formando también como persona vos si si yo agradezco al fútbol siempre se lo oye bueno tengo clase en el colegio y siempre hablo con los chicos a los que les gusta más el fútbol y les cuento que gracias al fútbol yo aprendí muchas cosas de la vida y sobre todo cuando llegamos a primera división que había que ser más allá de que uno fue un jugador rústico que yo reconozco que por ahí se me iban las piernas para una patada pero aprendí a ser persona dentro de la cancha también nos enseñaron muchas cosas los técnicos que tuvimos la persona que nos rodeaba acá en el club esta cancha fue la contención nuestra de transformación como jóvenes realmente hermosa una vivencia muy linda que nos ayudó a hacerlo y lo olvidaste a vos después la parte mía cuando soy profe que vine a trabajar acá todo lo que habíamos vivido lo transmitimos lo poníamos como de alguna manera de ejemplo las cosas buenas que habíamos vivido nosotros y como experiencia experiencia sí señor bueno así vamos terminando ese primer bloque del podio de edición fútbol mano a mano en esta ocasión con Ariel Ceballos el Tora como lo conocemos todos en la jerga de la calle en el pueblo y bueno realmente el agradecimiento enorme que esté con nosotros vamos a una pausa comercial ya venimos y tenemos más experiencia de vida más relatos del Tora Ceballos con el fútbol con esto que tanto le apasiona y que tanto vivió ya volvemos entonces por el podio de edición fútbol ¡Gracias!